Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, pues un día más estamos aquí con nuestra cita. Mi nombre es Alma, vamos a comenzar tu lectura, vamos a ver qué energías tenemos en estos momentos y qué acontecimientos más próximos están por llegar. Vamos a ver las energías, ahora mismo del tema laboral, tema profesional, economía. Así que quédate unos mirantitos en silencio y formula las preguntas para las cuales necesites una respuesta. Con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a tener una lectura positiva porque así lo decreto. Bueno, tenemos un 3 de bastos, tenemos la templanza y tenemos el 9 de oros. Aquí es como que tú estás persiguiendo una meta. Estás queriendo lograr un objetivo, una meta. Y te queda muy poquito, te queda muy poquito para llegar a esa meta. Lo vas a conseguir con paciencia. Vas a tener también una iluminación especial. Tienes como alguien que te guía, alguien que está contigo, alguien que te aconseja. Y tienes que estar atento a las señales, que a veces nos pasan desapercibidas por nuestras prisas. No nos paramos a contemplar las señales que hay muchas. Tienes o un ancestro o un ángel, un ser de luz contigo. 9 de oros. Entradita de dinero. Economía buena. Vas a disfrutar de tener dinero. No te va a faltar ingresos recurrentes que van llegando, que van llegando. No, te va a faltar el dinero. Bueno, aquí tenemos la carta de la torre, el 4 de oros y el 6 de bastos. Mira, nos están hablando de que un acontecimiento va a ocurrir que te va a hacer algunas ideas tuyas que salten por los aires o algo en lo que tú estás empeñado en conseguir o en mantener. Puede que estés empeñado en mantener un negocio que no te está dando ingresos, que no te está proporcionando, digamos, pues el tener una buena economía, sino todo lo contrario. Te está produciendo gastos, gastos más que ingresos. Y tienes que estar ahí haciendo balabarismos para tus pagos. Entonces, es como que este negocio se cierra, se acaba, o que tú le das un giro, o le das una vuelta de tuerca a ese negocio. Pero algo va a ocurrir que te va a hacer saltar por los aires muchas cosas. Y es que en realidad, cuando necesitamos los cambios, somos muy reacios a hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque nos dan miedo los cambios, nos dan miedo lo nuevo. Pero preferimos seguir en lo que ya conocemos, aunque no nos vaya bien, que hacer los cambios. También puede ser un puesto de trabajo que salta por los aires, que no renueva el contrato, que se termina. Pero te voy a decir una cosa. Es lo mejor que te puede pasar para que abraces lo nuevo, lo magnífico que está por llegar, el triunfo. Si no, seguirías en la misma situación. Y como nosotros no damos el paso para que se produzcan esos cambios, el universo se encarga de que llegue algo que te haga, pues eso, que te zarandea y que te parece que es lo peor que te está pasando en ese momento. Pero con el tiempo te das cuenta que no, que aquello fue lo mejor que te pudo pasar. No hay bien que por mal no venga, recordar. Y en el trabajo, que aquí estábamos diciendo que tú estabas ahí queriendo llegar a conseguir tu logro, aquí nos habla de ese éxito y ese logro que llega, que consigues. Continuamos. Bueno, tenemos un nueve de espadas, la carta del mundo y tenemos la sota de bastos. Vamos a ver. Tú por lo que sea tienes una preocupación que no te deja parar, que no te deja estar bien. Tienes preocupación, mucha preocupación puede ser por el dinero, por el trabajo, de que no tengas trabajo, pero estás en un momento de muchísimo agobio, de muchísima preocupación. Pero ese agobio está en tu cabeza, está en tus ideas, en tu mente, que todo lo ves oscuro, que todo lo ves negro, que no ves nada positivo. Sácate esas ideas, esa negatividad encima, porque mira la carta que viene, viene la carta del mundo, viene el disfrute, viene la alegría, viene el bienestar para ti. Así que, sácalo negativo, porque si no te vas a meter en un círculo vicioso, que todo lo que vas a traer a tu vida va a ser cosas negativas. Y mira, tienes aquí esta carta, donde todo ese éxito, incluso aquí vemos esta carta, que es como la alegría, el haber conseguido cosas, los objetivos, los saltos de alegría. Esta persona que está aquí en las cartas, está feliz porque ha conseguido su objetivo. Muchos vais a terminar unos estudios con buenas calificaciones, alguna formación o algo que estáis haciendo en estos momentos. Pues lo tenemos muy claro, unas cartas bastante positivas, mira, la rueda de la fortuna, el 7 de bastos y el as de bastos. Nos está hablando todo el tiempo del tema laboral y además, con muy buenas expectativas, la rueda de la fortuna es ese nuevo ciclo, ese empezar a fluir, empezar a circular, empezar las cosas a darse. Las buenas cosas, tanto en el terreno sentimental, laboral, profesional, económico, es etapa de cambios, de nuevos ciclos, de que empiezan a girar las cosas. Pero tenemos que aprovechar esta inercia de la rueda de la fortuna, este ciclo nuevo, porque lo mismo que se sube, se baja. Eso está dando vueltas. 7 de bastos, la consecución de tu objetivo, de ese puesto que estabas buscando, que tú querías, nuevas cosas también, nuevas cosas y nuevos proyectos que se están forjando en tu mente y que tienes una idea en marcha que tienes que ponerla. Tienes una nueva idea y quieres ponerla en marcha y no la dejes en idea. Adelante con ella, adelante con ella, adelante con eso, porque tienes las mejores cartas que podían haber salido. Vamos a continuar. Quédate unos minutitos en silencio y formula la pregunta que tú necesites, una orientación o una respuesta. Las cartas posiblemente te den una guía. Ahora vamos con el tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja. Unas ota de espadas, la rueda de la fortuna y unas de bastos. Aquí nos están hablando de que uno de los dos puede que estéis haciendo algún tipo de calificación, algún tipo de formación, algún tipo de estudios. Con esta rueda de la fortuna que ya nos salió antes, que hablábamos que venían cosas buenas, tanto en lo sentimental, profesional, laboral, económico. Pues aquí en el tema sentimental nos está hablando de una etapa buena en cuanto a la relación de pareja. Vamos a seguir. Bueno, aquí nos han salido espadas y puede significar que puede estar aquí. Que estéis viviendo algún tipo de conflicto. Tenemos un 6 de espadas. Tenemos la carta de la luna y tenemos también esta carta del 4 de espadas. Es como que hay que hacer un reseteo en la relación. Hay algún tipo de enfrentamiento, tenemos algún tipo de enfrentamiento. Vamos a ver de qué se trata esos enfrentamientos, porque las espadas siempre son enfrentamientos y situaciones de pelea. Bueno, aquí nos están hablando de un mal momento que tú estás atravesando, que tú estás pasando, donde lo estás pasando realmente mal. Vamos a ver, esta carta nos habla del amor entre dos personas, que hay sentimientos de amor entre los dos. Esta carta nos está hablando de que hay sentimientos y felicidad. Felicidad, esta carta nos habla de felicidad. La carta del carro, la carta del juicio y el siente de oros. Viaje. Nos están hablando de viaje, de traslado, de mudanza. De que va a haber un resurgir en la relación, de que hay una mejora en la relación, de que las cosas van a cambiar en la relación. Si estáis teniendo enfrentamiento, si estáis teniendo algún tipo de discusión, pues aquí viene como que las cosas, como que se va a enterrar el hacha de guerra. Puede que tengáis distintas opiniones con algunos temas relacionados con la familia, con el hogar. Pero aquí hay una entrada de dinero. Nos está hablando de entrada de dinero y de una economía buena en la familia, en el hogar. Y sobre todo aquí nos habla de planificar un viaje los dos. Y resurgir, es como que la relación va a resurgir. Va a coger fuerza. Así es. Aquí es una carta que nos dice que hay que pasar más tiempo juntos, procurando ir a sitios, hacer planes en conjuntos, divertirse juntos, porque es una relación larga y duradera. Va a ser una relación larga y duradera con tu persona especial. Pero que dediquéis tiempo a pasar juntos y a hacer planes juntos. Como es posiblemente ese viaje que vais a organizar entre los dos para disfrutar. Y va a ser un viaje que os va a aportar muchas vivencias. Y os va a aportar a la relación, digamos, mucha estabilidad. Y van a ser momentos muy importantes en la relación. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver ahora las personas que en estos momentos no tenéis una relación de pareja. Igual, en silencio piensa una pregunta que necesites una respuesta a tu pregunta. Bueno, aquí las cosas, de momento... De momento tu mundo está un poquito patas arriba, emocionalmente, emocionalmente. Vamos a ir viendo. Puede que estés atravesando una etapa complicada donde todas las cosas, digamos, que se han puesto del revés. A ver, puede que estés al lado de algunas personas que... Hablan lo que no es. Puede que te estés comunicando ahora mismo con una persona a través de redes sociales que lo que te habla es bla, 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 bla. Que no tiene ningún fundamento y no tiene ninguna consistencia lo que posiblemente te cuente o te diga. De momento, no te ilusiones, no te ilusiones. Perdón, que te parezca que es una buena comunicación. No está siendo una buena comunicación porque no está siendo una comunicación verdadera. Dentro de nada vas a tener muchas dudas. Económicamente, aquí nos está saliendo que viene una etapa buenísima para ti. Pero que viene una etapa de no pasarlo muy bien por temas amorosos, por temas sentimentales. O que has pasado una temporada que ha sido un calvario amorosamente hablando. Has pasado una etapa complicada. Así que cuídate bien y no te ilusiones a la primera. Es lo que te quieren decir un poco las cartas. Mira, esas cartas me encantan porque mira, es la carta del carro, aquí es la carta de las de copas y el juicio. A ver, finalmente tú vas a encontrar el amor de verdad de pareja, pero no es con quien te estás comunicando ahora. Esto vendrá más adelante, pasado unos meses. Aquí hay un viaje, tú vas a hacer un viaje. O un cambio de domicilio, un cambio de casa, una mudanza. Te vas a ir a otro sitio a vivir. Hay un renacer, un resurgir en el amor de nuevo para ti. Llega el amor de nuevo a tu vida. Pero, vas a estar siempre desconfiando, vas a estar desconfiando, vas a estar con tus dudas. Es que no te las va a quitar nadie. Debido a un poco al calvario que pasaste de tantos años. Pero tienes que quitarte eso, tienes que quitarte eso de encima. Si no, no avanzas. El amor va a llegar. El amor va a llegar y te llegará la estabilidad. Una estabilidad económica maravillosa también, ¿eh? Vas a darte caprichos. Tómate un tiempo para ti, para ponerte al día en tu ropa, en tu vestuario, en salir, en quedar, en alternar, en comprarte algún capricho. Vas a tener dinero para poderlo hacer, ¿eh? Y aquí al final, esta persona llegará a asentar tu vida y a quitarte todos estos miedos y todas estas dudas. Porque ha habido muchas personas que han actuado con engaño contigo. Pero lo que llega va a ser definitivo. Pero más adelante, ¿eh? No es inminente. Ahora mismo la comunicación que estás teniendo no va a ninguna parte, ¿eh? Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Esa es mi intención. Muchas gracias por el apoyo que me estáis dando al canal. No te olvides suscribirte y no te olvides darme un like para yo poder seguir creando más contenido. Te deseo un feliz día y bendiciones.